A ritmo de diversos géneros musicales, las madres adolescentes inauguraron el taller de danza y aeróbicos del albergue, gracias al apoyo del atleta Inés Melchor, quien trajo a uno de los instructores de su gimnasio para que pueda realizar una serie de ejercicios junto a las albergadas en las instalaciones del centro de atención residencial. Bueno, en coordinación con la licenciada Puebla, estamos tratando de que también ellas puedan hacer un poco de actividades deportivas, como aeróbicos y baile, y bueno, estamos ahí para ver qué días podemos hacer, para que ellas también puedan dar una manera de desestresarse, ya que el deporte te ayuda bastante a mejorar la salud y también con el estrés. Bueno, yo creo que es muy importante hacer actividad física por lo menos 30 minutos diarios, eso nos ayuda a mejorar en sí la salud en completo, y también nos ayuda a combatir el estrés, que es otro factor que hoy en día a muchas personas está afectada, entonces sí es recomendable hacer actividad física, no solo el atletismo o bailo aeróbico, sino cualquier otro deporte es bien necesario. Paola Galvez Palomino, su gerente, señaló que el ejercicio físico trae muchos beneficios, más aún cuando es de manera grupal, ya que permite la interacción entre ellas, debido a que cada una viene de diversos grupos familiares, a ello sumado el confinamiento por la pandemia. El día de hoy hemos dado por inaugurado nuestro taller de baile y aeróbicos, gracias a Inés Melchor, nuestra atleta destacada a nivel nacional, ha venido a acompañarnos el día de hoy, junto con una de sus instructoras de su gimnasio, como sabemos el ejercicio físico trae muchos beneficios, y esto se dimensiona cuando el ejercicio físico es de manera grupal, porque hace que nuestras chicas se sientan pertenecientes a un grupo, ya que ellas vienen de diferentes grupos familiares, con diferentes costumbres, y a veces la interacción es un poco complicada. También sumado al tema del confinamiento, porque se han suspendido nuestras actividades de recreación, entonces ellas ya se encontraban bastante estresadas, entonces este taller va a ayudar a que ellas se disipen y puedan canalizar sus emociones. Este taller va a ser de manera sostenida, al menos dos veces por semana a partir de ahora, y otra vez dar mi agradecimiento al desprendimiento y a la labor social también de nuestra atleta Inés Melchor. Este taller va a permitir que se relajen y ayudará a canalizar sus emociones. Finalmente, Galvez Palomino agradeció el gesto de desprendimiento del atleta Inés Melchor. Estos talleres serán de forma permanente dos veces a la semana.